hola amigos como están bienvenidos a mi canal en este vídeo les quería mostrar esta plantita que me regaló un amigo es una planta de menta así que en el vídeo de hoy le vamos a hacer un portamacetas con cañas este tipo de daños vamos a hacerlo todo con herramientas manuales bueno compañeros espero que les guste el vídeo y comenzamos a trabajar no 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 ¡Gracias! 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 Acá ya tengo unos 30 cortados de esta medida que son de... ahora vamos a ver... 37 centímetros ahora lo que vamos a hacer es... con una mecha de 2 milímetros más o menos agujerearlos a 3 centímetros de la punta a todos, de los dos lados serían ya las agujere... a 3 centímetros de la punta lo que me olvide decirles... es que el agujero tiene que... estar en la misma dirección que el de abajo eso nomás bueno, ahora... con esta... con este pedazo de caña vamos a cortar... un pedazo de... 2 centímetros de la punta... si quieren... lo pueden hacer con una un poco más fina... así es más fácil... para la punta... con la punta... que no se puede hacer... que no se puede hacer... que no se puede hacer... ¡Gracias! 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 Esta es la altura que la dejé porque me parece que para mi planta esto ya estaría bien ahí. ¡Gracias! Con estas cuatro maderas que me sobraron, le voy a pasar un alambre todo por adentro. Así, y acá le pongo un gancho para que quede para colgar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video